Pero la mayor parte de las observaciones que hizo COFEPRIS ya se cumplieron. La más fuerte es la tratadora de aguas, ya que tiene un costo como de dos millones de pesos, pero lo que queremos es que se abra el rastro y ya después de eso que nos den un tiempo razonable para poder cumplir con las observaciones que no se han hecho. Porque ya estamos, yo creo que ya en la negociación final de que el rastro se abra. Esto considera que esta semana se debe abrir el rastro. Gracias.